En esta nueva realidad detenerte no es una opción, para seguir avanzando es necesario encender el motor de tu vida e Itálica está allí para apoyarte. Con un amplio lineal de motocicletas para cualquier necesidad, con opciones accesibles, además mantiene el motor de la confianza activo con sus más de 600 puntos de servicio en todo el país. Garantía de 24 meses o 20 mil kilómetros recorridos, un stock muy amplio de repuestos y centros de servicios con técnicos especializados. Por eso y más Itálica te invita a que volvamos a encender tu motor y sigamos adelante.